Hemos vuelto a dialogar para checar todas las pendientes que traemos por ahí y observaciones que nos han hecho por parte directamente, ya sea de nuestro centro o de alguno de los comerciantes. Pero hemos estado tomando ya comunicación nuevamente con... Siempre la ha habido, como lo repito, ayer hubo comunicación directamente con el señor Alejandro Pérez, llegamos a la determinación que tenemos que estar definitivamente más en comunicación semana con semana para checar los pendientes y qué avances tenemos para ir avanzando cada semana. Tenemos que mejorar la comunicación y es lo que yo le decía, le dije ¿por qué no me hablan? ¿por qué no me dicen lo que esté funcionando mal? Pues yo creo que con todo respeto a todos ustedes, pero litigar las cosas en los medios, pues... Dijo... Pero no los recibe su director de comercio. No, no, pero como le dije ¿por qué no me hablan a mí? Me han visto cuántas veces y nunca me han planteado nada. Entonces creo que en este sentido, no por ocultar nada, pero creo que, pues si nos ponemos todos a litigar en los medios, pues no creo que vaya a ser una situación muy propositiva. Estamos en mejorar comunicaciones... Bueno, mi teléfono siempre está abierto. Entonces en ese sentido fue donde yo le dije, acérquense, cuando algo no funciona, díganmelo a mí. ¿Habrá un teléfono para el director de comercio que no ha tenido el llamado? Vamos a hablar con ellos y quedamos en la semana que entra y nos vamos a reunir. Esto es una suma de esfuerzos. Claro, también con la visión que tenemos que tener global. Muchas veces, por ejemplo, bueno, pues el comercio establecido y el comercio ambulante tienen puntos de vista diferentes. Y nosotros como ayuntamiento, pues también tenemos que ser el fiel de la balanza entre intereses muchas veces encontrados.